Desde muy temprano se han formado filas en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria en Reynosa, una fila en cada costado de las oficinas, por lo que las autoridades del SAT hacen lo necesario para que avancen y disminuya el número de personas que esperan para realizar sus trámites. El incremento de personas se presenta debido a que comenzó la declaración anual, por lo que se prevé este panorama en todo este mes. Las personas hacen filas, pasan y se les da un número para que vayan pasando a los diversos servicios. Para el mañana, Nubia Rivera.